JALÓN DE OREJAS AL PRESIDENTE PETRO POR DISCURSO Férico Gutiérrez dependió a la policía luego de ser señalados de corrupción. Petro señaló que los policías se dejan comprar por ollas de bafio. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dependió a la policía luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de una nueva estrategia de seguridad para combatir la inseguridad urbana en la que señaló que la policía de hoy en adelante debe estar enfocada en combatir delitos como riñas, hurtos, explotación infantil, entre otros. Sin embargo, uno de los comentarios que desató furia fue cuando Petro dijo Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. Esto lo sabe no solo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes. Gutiérrez señaló, yo quiero a nuestra policía a Colombia. Quiero, respeto y admiro a cada una de nuestras mujeres policías y a cada uno de nuestros policías. Sí, existen casos de corrupción dentro de la institución. No se puede negar. Pero generalizar y decir que todos son corruptos es un insulto a ellos y a sus familias. ¿Cuántos han muerto enfrentando las estructuras criminales? Miles. Añadió el alcalde que la institución son las personas que ponen el pecho por todos nosotros. Que cada corrupto pague ante la justicia, sin contemplación. Presidente, es muy peligroso ese discurso. Generaliza y desmotiva a nuestra fuerza pública. Hay que liderar con contundencia frente a los corruptos y al mismo tiempo con amor y estímulo a la gran mayoría que son los restos. Apoyo a nuestros buenos policías. He trabajado y trabajo con muchos de ellos, a quienes admiro. Petro concluyó. Cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen, al convivir con el policía en el barrio, es capaz de coactarlo. ¿Cómo no va a ser capaz de coactarlo si coctó al Senado de la República?